Yo, yo, yo Oye si, de nuevo a que Rodríguez fue así ¿Tú sabes que cosa es Takata? ¿Te gusta el Takata? A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata, bro Mira como dice mi Takata Que empiece la fiesta, Takata La gente bailando el Takata, todo mundo gritando Takata, sube el volumen de Takata Mueve tu culito, Takata También el pechito, Takata, robando esa piensa Takata, mira como dice mi Takata Que empiece la fiesta, Takata La gente bailando el Takata, todo mundo gritando Takata, sube el volumen de Takata Mueve tu culito, Takata También el pechito, Takata, robando esa piensa Takata La gente bailando y tú bla 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 Que se hasta cayó que que basta ya De repente el muchacho llegó el Takata Que a todos le gusta, ay mamá Te veo hasta acá bien sojocado Escribiendo cosita desesperado Inviendo cosita desesperado Invento una cosa nueva Ah, 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 ah Ni yo, ni, 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 ni Yo, no, 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 no No puedo ver lo que estaba por mi Ah, 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 ah ¿vos favor eh no? ¿Suscríbete? ¿Por qué me ha Dickens? ¿Por qué me gustó el camino? ¿Por qué me gustó el camino? ¿Estas de mi camino? ¿Te gusta el camino? Si, te gusta la vida. ¿Por qué no te da miedo? ¿Te importa la vida? ¿Por qué no te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué guían por nosotros haceности más temática? Hay gente streets más temática condenable. Y tampoco da gentile. Podemos hacer una estética promulga guttienta. Y con mucho más vemos contra nuestros ¡Vale a such Entertainment! ¿Y οquí te quedó cada día de assets imenador? ¿Por qué no te tarde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede hacer esto? No me voy a mi corazón Me voy a decir que me voy a decir Ya que nos hemos perdido ¡Gracias! 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 PUSHER 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 FUH! Y'all don't make me lose my mind UPE in there, up in there Y'all don't make me go all out UPE in there Y'all don't make me lose my mind Y'all gon' make me lose my mind Y'all gon' make me go on up Y'all gon' make me actin' fool Y'all gon' go make me lose my bem Y'all gon' make me lose my influence Y'all gon' make me lose my mind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!